La ciudadela sumergida Pensaba que tendríamos que hablar con un tal rey neptunio, porque... Admitámoslo. A este sitio le pega... Un rey que se llame Neptunio. Oh, y tanto que le pega. Pero, bueno, ¿cuál fue mi sorpresa que...? En fin... Creo que lo mejor será que lo veamos todos. No hay ningún rey neptunio. Exacto. No hay ningún rey neptunio. Tenemos... Oh. Puedo. Ahora estoy... El rey neptunio... El rey neptunio. Segundo. El rey neptunio. El rey neptunio. ¿Amen? Un rey neptunio. Ya. Creo que me sobra una vez... Parece que lo intentas un poco raro. ¡Eso es algo que no te quiero! Creemos que tendremos que ponerse la otra vez en el que usted muestra la vida. ¡Muy bien! Si te has pensado, deberías mejorar la vida. Si no, esperas que loぎaste. ¡Estoy perdido! ¡Eso es el que estaba creciendo! Se ha estado creciendo mi amor! Main... ...¡de acuerdo! ...¡Aquí pasa! ¡Papá! ¡No hay miedo! ¿Hasta la llave de tu turno? ¿Cómo? ¡Anda se le hace unWeb! ¡Oh! ¡Ah! ¡K doctors! ¡No se le hace un tono de narcotráfico! ¡Suscríbete, lo queae! ¿De acuerdo? ¡No, confío! Llegó el reto de tu templo para que no te viajas para caer. Ese es el furo del chilli. ¿De acuerdo? ¿Pues aquí? ¡Eso es lo mejor que tiene! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ¿verdad? Espero que esto pueda durar, pero vaya para mi. ¿Puedes estar aquí? Esta es la ventana. ¡Tengo que estar aquí! Oh, es lo que me toca. ¡Geta! ¡No puedo darse cuenta de que hemos traído de esto! ¿Tiene que estar aquí? ¡Grrr! ¡Hm! Creo que...Mmm...Esta derrota te ha salido bastante barata. Ehh...Bueno,¿qué se le va a hacer? Oh...Creo que eso mejor...Nos lo ahorramos. Si,no creo que...No creo que haga falta contárselo. Si,no creo que hagas falta contárselo. Coincido,Mariel. Muy poquita cosa. Bueno,por suerte aquí ya no tenemos nada más que hacer, así que...Venga,vamos a ir a por los otros dos fragmentos que nos esperan en el desierto. Si,claro que si. Y si no le caemos bien, pues bueno,él se lo pierde. De todas formas,siempre podríamos volver y darle otra...paliza. Otra ración de tortas. ¡Pero claro!Si él se las busca,claro. Bueno,a ver...Oh,sie.Otra mini medalla.Otra más. De todas formas,el ¡Pero que no se puede! No se puede ser el truco de los miembros. Efecto, por 500 minutos, ya medio del Gran Espiritu. En el estado de aquello. Es un pez guión... El Gran Espiritu. Prosecuto. En el estado de El Gran Espiritu. En el estado de aquí nos inste a medio de las cuchas. Por que en el estado de San Diego? Por ahí? En el estado de Atombrado. El de aquello está salvando. ¿Entendé que me has visto? Este es el sitio que está hecho para que te despliegue. ¡¿Puedo hacer una buena idea?! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Oh, venga ya! ¿Y eso por qué? No te olvides, pero debes tener alguna forma en el que no te cuesta ese estado de la casa. ¡Pero no te puedo acceder a este punto! Si, ¿hace que no te cuesta esa casa? ¿Que el rey que reconstruyó la efigie? ¡Suscríbete al canal y no te olvide que te vaya a dejar el video! ¿Dónde es el canal? ¡No tengo nada de ver! ¡Hm... Vale! Así que hasta que llegue el momento... ¡Interesante! Sí, yo también te voy a hacer. ¡Ehh, no te preocupes! ¡Mariel, no lo hagas, que nos metes en un jaleo! No tengo ni idea, gronzo. ¿Puedo ver si puedo averiguar algo? Vamos a ver si puedo averiguar algo... Ah, pues no. Es una puerta. Si, es una puerta y... Nada más. Hmm, me pregunto que habrá al otro lado. Bueno, parece que de momento no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Así que, bueno. Nosotros a lo nuestro. Tenemos que conseguir el fragmento de la tablilla. No puede estar muy lejos. ¡Bingo! Vale, es un fragmento azul. Interesante. Te voy a encontrar un fragmento azul. ¿Que lo que tienes? ¡Ah! Bueno, entonces... Ahora entiendo por que hablas así. No te olvides de ver si tienes un fragmento azul. ¡Dios! Y con esto ya solo nos queda por conseguir un fragmento más. Pero antes... A Oster lee el cartel. Miren a discreción. Prohibido tocar. Al otro lado de la valla hay una piedra muy grande que parece un pez fosilizado. Uy... ¿Donde he visto yo eso antes de que se mira pero no se toca? Y hablando de esto, de cosas que ya me suenan de antes... Este señor me recuerda demasiado a cierto profesor con el que viajamos al pasado. Si, por supuesto, me refiero al Dr. Arker. Y si no me equivoco, aquí tenemos a su descendiente. Y si no me equivoco, aquí tenemos a su descendiente. Oh, si, 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 claro que si. Si, no hemos venido aquí para conseguir un fragmento de tablilla. No, para nada. Hemos venido a este sitio única y exclusivamente para hablar con usted. ¿Que le parece? 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 ¿Si? ¿Te he dado cuenta? ¿Puedo hacer una vez? ¿O lo que me pasa? ¿Por qué? ¿Y si? ¿Si? 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 Mariel, estoy contigo. ¿Si? ¿Si? Bueno, pues, en fin, ha sido una charla muy interesante, pero, jeje... creo que ya ha sido. Bueno, y nosotros, de vuelta al santuario místico. La verdad, es que tendremos que irnos a Alvalad. Por lo tanto siempre hay un experimento de vida personal y de la vida. ¿Muy bien? ¿No? Mi nombre es tuve. Ya solo he ido. ¿Quieres? Entonces, esto es algo importante. Eso es algo que se nos ayuda a perseguir. A mi, es alguien que está en el lugar y que tenemos que caerse. Vale, ahora terminamos... ¡Pecito! ¿Vale? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Mariel, no me digas que te preocupa el buen doctor! ¡Ho, ho, ho! ¿Quién lo hubiera dicho viniendo de ti? ¡Helo llegado a mí! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Bien! ¡Hasta ya! ¡Vo a la vez! ¡Por la vez de que yo no me fui! ¡Apulso, tu nuevo reina! ¡Pero que tú fuera! ¡Mira, reina Fertiti! ¡Apulso, invito! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Inmediatamente, Che! ¡Como ha llegado! ¡Bueno, no te podras esto, a este momento! ¡Escuchemos, ¡en suerte! ¡Pero que te abandona, Cuyo! ¡Apulso, este momento! ¡Apulso! ¡Y si! ¡No, se puede! ¡Qu-Pero que te suba la campanita! No es suficiente para que se despegue a la casa. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! La verdad es que lo hay que encontraron. ¡Vamos una buena esta en la vida! ¡No me acuerdo que os住is! ¡Pero bueno, T-Shikoga, yo lo he hecho! ¡No puedo hacerlo! ¡Porque voy a encontrar el이야x, sí! ¡Otra vez! ¡No puedo, ya lo tengo! ¡Hasta pronto, vamos! Y ya está, tú. ¡Soy tranquilo! ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¡No quiero entrar por aquí! Solo estoy truando por acá que una vez más que me he de ahí. ¡Entra una vez, pero me parece volver a decir que yo lo tengo que construir! ¡A ver, todavía no me voy a poder ir! ¡Esta iso, se haMPRO! ¡Eso es el espíritu! ¡Crees que te vale la pena! ¿Dónde ves? ¡Tienes maldito! Esta es la habitación, así que... En fin, vamos a buscar la escalera. Vamos a ver... Una escalera secreta... ¡Oh! ¡Ya está! Parece que la estatua se va a mover al tocarla. Darle un empujón... ¡Adelante! ¡Un, dos, tres, y ya! ¡Ja, ja! ¡Listo Calisto! ¡Nunca hay mini medallas suficientes! ¡Que quede claro! ¡Vamos a ver que tenemos en el cofre 1 un brazo de lete de oro! No está nada mal. ¡Que quede claro! ¡Que quede claro! ¡Que quede claro! ¡Nunca hay mini medallas suficientes! ¿Que volvería? ¿Que volvería? ¿Qué será un...? ¿Que vayas? ¡Que no se veais! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡No se vea! ¡Certidumbre! ¡Fragmento rojo! ¡히ere! Aprovechando que estamos en el pasado, me apetece visitar a Javid. Y si no me equivoco, Javid estará reconstruyendo la efigie. Estoy seguro. La reconstrucción de la efigie tiene que ser cosa suya. Totalmente seguro. Ahora, como me equivoque, en serio, estaré metiendo la pata a base de bien, pero dudo que me equivoque. ¡Ahora, por favor! ¡Espire! ¡Espire! ¡Ahora! ¡Espire! 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 ¡Pero que no se puede! ¡Ja ja! ¡Pero que no se puede! No se puede. ¡Ahora es una casa que se encuentra! Lo mismo te digo, que alegría verte. Te creo...De hecho, sé que lograrás. Oh,y macho con la otra puerta. ...ze que estáis bien. Tengo la respuesta. ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No te hagas el otro lado! Si se puede, no te hagas un malo, ¿verdad? ¡Pero no puedo entrar en planos de trabajo! ¡¿Usted sabe que tengo que Easier? ¡Sí,¡erbas! ¡Ahora para siempre! ¡Gracias por esperar, sabes? ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Hace todo! ¡Soy lo itens! ¡Vamos! ¡Ah, esta noche! ¡Para esta noche! ¿Puedo decir que esto se ha hecho muy breve? Pero bueno, hasta luego. ¡Qué raro! No sé, ha sido como un hola y adiós. Ha sido... No sé, se me ha hecho raro. Cierto, fue un milagro. Un milagro gracias a la reina Fertiti. De no ser por ella, estoy seguro de que no habríamos salido de este sitio con vida. No habrá que segurar este sitio para esa reina. ¿Qué ha sido que se ha hecho este sitio con el cual? ¡Gracias! Y, por eso, habrá que tenerlo en mi lado, ¿sabes? Si, por eso, habrá que estar en mi lado. ¡Eh, que tan cerca! ¡ ablee. ¡Si! Ya no, ya no, ya no! ¿De qué estarán hablando? ...¡Gol! ¡Es tan triste que este correo! ¡Hasta ir a dejarme completamente! ¡A ver, tenis el fin de comer! ¿Hasta o menos el collar de la reina? ¿Hasta que estoySando? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vaya, vaya, 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 Javid. ¡Pero qué pillín que estás hecho! ¡Ho, ho, ho! ¡Así me gusta! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ya lo siento, Arker, pero esta vez no tienes razón! ¡Así ya lo sé! No, me temo que no. Esos es, no es no. ¿Qué? Oster le explica la situación al Dr. Arker. Centro de habitación... Oster de habitación... ...¡Aquí está! Loco de habitación muestra. ¡Esto no es un ordenador! El plan de proceder era un momento en la controlar y dolor. A ver, longue... ¿Los amigos? ¡No queda bien! ¿Un sueño del golpe? No queda bien la ropa. ¡Ajá, a ver si hablas alguna ropa! ¡No hay que confiarme! ¡Yo creo que se vaya a la ropa! ¿Que me parece? ¿Que me parece? No me perdí esto por nada del mundo. Claro que nos acompañamos. Así nos puede. El grupo acompaña a Javid, río, abajo y vuelve con él al Palacio del Desierto. Y entonces... Y entonces... Y entonces... M-m-m... A ver que pasa. Y entonces... Es que no. ¿Que nos pasa? ¿Que 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 pasa? Pues no, estáis. Y esto es tan diferente. ¡Celizamos! ¡Dale! O sea, el colegio de este reto este reto está teniendo un soloод об этом, pero... El colegio de este reto está estirizado. ¡Es mejor que este reto, sabe o no! ¡A ver! ¡Ó, EVE QUE ESTÁ GONNA BEH! ¡Halbado! ¿Pero qué? ¿No? No. ¿¡Pero qué? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿¡No! ¡Aplausos! No, no. ¿No? ¡No! No hay nada, no hay nada... ¿¡Apuntos! ¡Pero serás... ¡Ah! ¡Vaya pedazo de idiota que me cae bien. ¡Aaah! ¡Ni tanto! ¡Vaya idiota! ¡Pero qué estilo tiene! ¡Oh! ¡Tenías miedo de que te odiase! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mmm, mmm! ¡Entiendo! ¡Asi que Fertiti tenía miedo de que Javid no la visitase porque todavía sigue odiándola, por decirlo de alguna forma! ¡Oh, chica! ¡Que equivocada que estás! ¡No te odia, sino que, bueno, es justo lo contrario! ¿Tienes un buen compañero...? ¿Habiz y Fertiti? ¿Habiz y Fertiti? ¡Vamos! ¡No me han knows... ¿¡El héroe legendario es un viejo verde?! ¿Puedo hablar con Javid? Quiero saber qué piensas. Sobre Fertiti. Y sobre... Bueno, ya sabéis. A ver que tal está. ¡Nos vemos! ¡Dos vemos! ¿Estás en un próximo video de mi padre? ¿Quién te has visto en un próximo video? ¡Javid, hola! ¿Estás en un próximo video de mi padre? Ahora, no. No podemos ni lo dejas. No, no. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh oh! No podría estar más de acuerdo. El futuro de esta tierra está a salvo. En las capaces manos de Javid y de la reina Fertiti... ¿¡Quieres que tengo que tener un gran trabajo en el mundo!? ¿Que? ¡No puedo hacer nada más! ¡No puedo hacer nada más! El resto depende de Javid y de Fertiti. ¡Y dicho esto! ¡Vamos con nuestra siguiente aventura! ¡A ver a donde llegamos esta vez! ¡Ha! Esa sí que va a ser una buena pregunta. ¡Si, no! ¡A ver a donde llegamos! ¡A ver a donde llegamos! ¡Eso es muy bueno! ¡A ver a donde llegamos! ¡Eso es un lugar que te déjalo! ¡Eso es solo! ¡Bien! ¡Es una buena mente! ¡Eso es muy bueno! ¡Oh! ¡Lo sabía! Con que ese fragmento raro era un fragmento gris. ¡Wooow! Vale, ¿y cuántos fragmentos grises hay? ¡Jope! En fin, a ver, de verdes tenemos dos. Vale. Rojos... De acuerdo, los rojos. Azules... Uno, faltan dos. Y amarillos, faltan otros dos. Vale, muy bien. De acuerdo. Columnas rojas. De acuerdo. Columnas rojas. Y esta vez... Vale, tenemos... Dos columnas. Vamos a probar aquí. ¡Tara! De acuerdo. Esta aquí. Esta pieza... Aquí. Y por último... Y por último... ¡Listo! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Cómo no! ¡Qué sitio tan deprimente! ¡Ni un solo rayo de luz! ¡Increíble! ¡Otra vez lo mismo! ¡Vaya! ¡Cómo no! ¡Qué sitio tan deprimente! ¡No! En fin, toque averiguar cual es el desastre que aflige a esta isla. Pero, ¿cómo no? Supongo que será algo de monstruos. En fin... Bueno, empecemos cuanto antes. Esto será Que es un emb�ed... ¡Papá! ¡No! ¡COLINA cerca de...? ¡MALPARTIDA! ¡Otra vez! Vale... Bueno, a ver... ¿Quién, en su sano juicio, llama a una ciudad malpartida? No es por nada, pero... Uff... A mí no me gustaría vivir en un sitio que se llamase Malpartida. Da muy mal rollo. Malpartida. Suena incluso mal. En serio, muy mal. Bueno, en fin, supongo que la ciudad que está cerca se llama Malpartida. Y bueno, lo dicho. Rumbo a Malpartida. Por favor, no se lo haré la habitación de la ciudad. Si no, la ciudad de México. Si no, la ciudad de México, se unirá a la ciudad. Si no, la ciudad de México, se lo hará. Ni siquiera, la ciudad de México... ...Dale la ciudad de México. Ya que tiene la ciudad de México. ¡Eh! ¡Prima! ¡Oh, qué hora! ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No tengo nada de nada! ¡No tengo nada de nada! ¡No tengo nada más de nada! ¡¿Esto es lo que tienes que hacer?! ¡No tengo nada de nada! 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 ¡Ah, ya! Nosotros no tenemos pinta de hacer mucha guerra... ¿Y acaso vosotros sí? ¡Por favor! No es por nada, diablillos, pero... ...deberíais miraros un poquitín más a menudo en el espejo. Pero, si lo que queréis es guerra, estáis de suerte. La acabáis de conseguir. ¡Que empiece el show! Ya, que nosotros no damos guerra. En fin, que no tenemos pinta de dar guerra. Lo que hay que ver. Puertas del paraíso. Bueno, cuidado... ...¿Hasta la mitad de este templo? ¡No es que si no apetece! ¡Otra parte de esta tienda! ¡Esta tienda de la Tienda! ¡Il no! ¡Esta tienda! ¡Pero cuento! ¡Puertas del Paraíso! ¡Puertas del Paraíso! ¡Puertas del Paraíso! ¡Es que la libertad de polvos es para R. 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 Pero, al final, acabará siendo derrotado por nosotros. ¿Eso no hay quien lo cambie? ¿Una zarza maligna? ¿Eso es? 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 Si no, es algo que es como un amor. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? No, creo que es... ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Puedes estar dormido? Ah, mira que eres exagerada. Tranquilo, gronzo. ¿Usted también, Sirenio? Ya, ya, ya. No le tiene miedo, pero pese a todo quiere que salgamos corriendo en dirección contraria. No me equivoco de ser común y podría ser ese gran esfuerzo. No me equivoco de ser común. Ah, no me equivoco de ser común. ¡No se puede darme miedo y más preocupes de estar salida en la zona de la zona del mundo! No puedo, con esto. ¡No se puede. No puedo. Creo que pillow! Puede que el oculto se quedara con el sur de la puerta de la ciudad. No es nada. the last time to stay with the leaves. No, no... No es tan grande todo este lugar. Si no, eso significa que sí es suficiente. Pero, por suerte, no estará lleno de desesperación en la casa si me atañas. ¡Los desesperacios! ¡Esta silla es una silla! ¡Opuede eso! ¡Mucho y muy grande! ¿Usted puede ser un lugar muy deprimente? ¿Es un lugar realmente deprimente? ¿Para qué nos engañar? ¿Ahora cómo podríamos acceder a la mansión para deshacernos de los monstruos? ¿Y tu vez? ¿Hay una forma de quitar a la rocobomba de la rocobomba? ¡No te preocupes! No te preocupes, pero de la derecha. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Es esto! ¡Esto es lo que pasa como un dragón desnudado! ¡Me muero, VALLE! Y esta en la boda! ¡Esto es lo que se encuentra en la boda! ¡Esto es lo que se encuentra en la boda! ¡Para que se encuentre en la boda! ¡¿Esther de estas altanturas?! ¡En la boda! ¡Nos vemos! La boda que se encuentra en la boda que se encuentra en la boda. ¡Yo quiero entrar por el sol! ¡No! ¡Esto parece ser más interesante! Es decir, que tiene un gran destino deời. ¡Esto creo que es un gran destino, y también puede haber sido un gran destino! Oh, la rocobomba ya no está. ¡Genial! Lo primero es lo primero. Tenemos que despejar esta mansión de monstruos. Ahí está la rocobomba. La rocobomba va a su aire. Vale, en fin... Eh... Bien, bueno, aquí tenemos otra mini medalla. Lo de esa rocobomba me ha dejado todo loco. Hmm... Bien, ¿y este señor que hace aquí? Hola... Ah... Conocerla, conocerla no, pero... De oída, sí. Oh... Vale, entiendo. Así que usted también es un monstruo. ¡Ah! 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 No! Explorando con el rey... ¡Aaah! 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 ¿Habemos que ir a la caja? ¡Si! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¿Estas en el baño?! ¡Sosotros te parece que estemos haciendo el baño! ¡Sosotros te ayudamos a que no separe! ¡Se lo haces! ¡Suscríbete! 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 ¡Un momento! ¿Te das un baño con esa pedazo de arma...? ¿En serio? ¡No hay problemas! ¡DSP! ¡2tP! ¡Quiero adentrar, solo si sexo양! ¡ drawas al baño! Ya ves... ¿ прав.. ese camino? ¿Que me hace que tu me empiece? Ya que oh, entonces... ¿Esto es lo que es posible? Si no... Puedo hablar con alguien con el colegio, ¿no? ¿Que me haces? Que camino, ¿estas? ¿Que es lo que 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 está haciendo? ¡Que eso va bien! ¡Vamos! ¿Qué? Pero esta es la historia que no hay en cuenta. ¡Bien, hermano! ¿Estas aquí? ¡Aquí! Ejue-jue... ¡Aquí se me fue! ¡Como estaba en mi, 이... ¡Aquí ya! Nada creo que no... Una vez, solo se irí a la base. Me la estoy llena, ¿viste? Voy a la base de la base. Entiendo por ciento... ¡¡Yes, celestial estimating! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Habría que volver a hacer un gran unico y То... ¡Ahora vas a soñar un gran desafío! ¡Llave el torre! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos los que esperamos! ¡Es muy pronto que he dejado el pecho de las llaves de tormento! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! Pues claro que sí. De hecho, es gracias a nosotros que todos los monstruos han huido. ¿Puedo decir que no? ¿Puedo decir que no? ¿Puedo decir que no? ¿Puedo decir que no? Bueno, todos los monstruos menos la rocobomba, que sigue... a su aire. ¿Puedo decir que no? ¿Puedo decir que no? ¿Puedo decir que no? ¿Puedo decir que no? ¡Venga, Mariel! ¡Arriba ese ánimo! ¡Venga, Mariel! ¿Puedo decir que si tu? ¡Nosotros que podras quedarlo, Mariel! ¿Que no? ¿Como se puede llegar a que te parecen? ¿No? ¿No? ¡Voy a tener que despedirme! ¡Vamos, gronzo! ¿Suscríbete a nuestro canal? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Dónde está? Vale, no. ¿Quieres que estas por esto? ¿Vale? ¿Puedes dejar que se quede? Espero que te haya gustado.